Hoy Hoy es Yo convidándote a mi fiesta estoy Meta al pesado argento de viento sueguinos Sé que los vecinos se quejarán No te cortes si la patrulla está en la puerta Hoy Si no hay orquíba todo va a estar bien ¿Qué te llamas hoy? ¿Qué haces mi amor? ¿Todo bien? Bien, sin niente ¿Te paquillaste? Si, hasta la noche Mi amigo segundo Che Alos con el camino de la compañera Motomol de Mineriza Alos en Mineriza Motoculcada con el cuerpo de San Carlos Alos 10, 12, 12 de junio 100 milones de abril Alos en Mineriza ¡Qué agüita mineral! Si, si vení, vení Si esta hora necesita que le hagas un papá Para levantarse ¿Qué van a hacer las trabas? Oh, no se vean las 3 Mirá lo que hizo Mirá lo que me hizo con la botella de Fernet Nooo Me la tomo toda ya Ahora estamos yendo a buscar Fernet Y Coca Cola Hay que tomar con Coca A vos yo te conozco de Alvear A vos yo te vi en Alvear Y te vimos en internet también ¿También? Si Este es el parche de Ángel Guariado Ahí está Te pido perdón por no haber traído la bandera Lo que pasa es que salí borracho de casa Cosa que no se hace Pero bueno ¡Ahhh! 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 ¡Andá, ven! ¡Dem 4'9' a punto! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! Eh, mirá Están bien aguitadas Mi compadre, mi compadra ¿Está bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mija! ¡Mija! Mirá acá ¡Mija acá! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!